8 con 8 de esta mañana, bienvenidos a este primer reporte. Ya en este tercer turno vamos a establecer contacto con nuestra compañera Leila Jiménez desde el Hospital del Trauma, porque desde hace varios días están insistiendo con la importancia de no utilizar artefactos pirotécnicos y el daño que estos producen. Escuchamos. Entonces la intención de esta campaña es prevenir, disminuir y salvar vidas. Y creemos que a través de ustedes, de los medios de comunicación, vamos a lograr crear esa conciencia en los ciudadanos de no manejar caure. Muchas gracias. Nosotros tenemos dos trabajos a presentar. El trabajo del doctor Jesús Marín y tenemos una video acá que preparó el compañero Alejandro Busó de prevención del confedicero. No sé si la presentación nos va a hablar. Sí, como queda, doctor. Podemos hacer brevemente la introducción. Por un lado, agradecer este espacio. Pareciera que las fiestas se convirtieron más allá de un momento de alegría, en un momento de examen social, en donde medimos el nivel de conciencia o nivel de inconsciencia del país. Pelosamente, en una víspera como la de hoy, el año pasado a la noche, teníamos un incendio provocado precisamente por petardos. El trabajo que venimos haciendo en la municipalidad precisamente es tal cual como la campaña de reducción del alcohol al volante, es también la reducción del uso de pirotecnia. Y sobre todo, que la gente tome conciencia que estos artículos son destructivos para el ser humano. Y, penosamente, son entregados a menores de edad, por más que el Código de la Niñez prohíbe esto. Para nosotros, el lema de la campaña es que las fiestas sean para todos. Hay una población que sufre de la pirotecnia. Hay una población que sufre del estruendo. Hay una población que puede ser víctima de incendios productores de la pirotecnia. Entonces, es el llamado a la conciencia, el llamado a que las fiestas realmente sean para toda la población y que alguna vez, y de buena vez, la población tome esto como una cuestión suya y que el respeto prime en las fiestas. Perfecto. Muchas gracias. Tejamos. Bueno, ahí está el Alejandro Buzo de Prevención de Incendios también de la Municipalidad. Ahora vamos a escuchar lo que menciona el doctor respecto al trabajo también que están realizando hoy. Que estas fiestas no se quemen los muñecos de la casa. 21 de diciembre nosotros hemos decidido marcar el día de las manos. Cuida tus manos, es parte de tu vida. Esto es nuestro arbolito de Navidad que ha recorrido prácticamente el mundo y que hemos recibido muchas congratulaciones. El equipo de guardia, el consultorio, las cirugías ambulatorias que los hacemos aquí son los que no van a quirófano. Y estas son las normativas de la ONU de las cuatro categorías. La categoría 1 hasta los 8 años dentro de la casa bajo supervisión de los padres. La categoría 2 bajo 14 años. La categoría 3 sí ya va hasta 3 gramos y aún más. Y la categoría 4 que es lo que tenemos allá en el lado derecho que es prácticamente artefactos pirotécnicos profesionales. Y estos son los kilos de fuerza que ustedes ven acá que producen destrozos en las manos y otras partes del cuerpo. Un gramo de pólvora equivale aproximadamente a 36 kilos de fuerza. Un 1 por 3 que es lo que tenemos acá. 7 gramos, 252 kilos de fuerza. Y una bomba 12 por 1, que es esta, de verdad puede producir hasta 432 kilos de fuerza. O sea, en síntesis serían 3 o 4 laderas que se te caen sobre la mano. Estos son los artefactos pirotécnicos que tenemos. Lo hemos clasificado en pólvora blanca y negra. La blanca es la que produce quemadura. La negra produce traumatismo. Según el mecanismo de uso, nosotros tenemos los de aire, que son estos. Los de suelo, que son estos. Que son el rompeportón, matasuegras, etc. Los de mano son los que tenemos las estrellitas, los foforitos, etc. Y las procedencias tenemos los importados y los nacionales. Esto es lo que pasó y lo que nos preocupa a nosotros con el profesor Saldívar. Estadísticamente, las estadísticas hablan. El año pasado, el 24 de diciembre, tuvimos 3 casos, de los cuales 2 casos fueron de criaturas. El mayor, 22 años. El 21, tuvimos 4 casos, de los cuales 3, repito, 3, fueron criaturas. Y esto es lo que se vuelve a repetir del 2019. Ahora, en el 2019 tuvimos 9 casos. 9 casos antes de las fiestas de Navidad que ustedes están viendo aquí. En octubre, 1 caso. En noviembre, 2 casos. En diciembre, 6 casos. La edad, 4 casos de los 9. Y esto es este año. En agosto, tuvimos un caso que es lo que le vamos a mostrar. Una criatura de 4 años. Y aquí tenemos el resumen. En total, hemos tenido 7 casos antes de las fiestas de Navidad. Repito, 7 casos. En el 2019, 9 casos. Y eso es lo que nos preocupa a nosotros. Esta es la criatura que hemos recibido. Se ha operado. Ahora tengo que volver a operar. Tenemos que operarle otra vez para darle la pinza. Otro menor de 8 años. Otro menor de 12 años. Otro menor de 9 años. Un adulto. Otro adulto. Y este es lo que nos llamó poderosamente la atención con el profesor Saldívar. Un cebollón en la boca. Fíjense bien. Fíjense bien. Tomografía computarizada. Y el resultado fue operado acá, en el servicio, con el servicio de maicilofacial y cirugía plástica. Completamente recuperado. Fíjense. Ese es un paciente que le debemos realmente muchísimo a un equipo multidisciplinario. ¿Ustedes recordarán aquel caso? ¿Ustedes recordarán aquel caso de acá? El arquero de un equipo local de allá. Él dice que él estaba tirando el cebollón por la pared. Estaba tirando arriba, explotando. Y uno de ellos rebotó por el orcón y le golpeó la boca. Le destruyó totalmente, como ven en la parte ósea, mostrán vos. Le destruyó totalmente el anterior, ahí. Le destruyó la parte ósea y el anterior de ese. El anterior de ese es la primera fotografía. Ven ustedes que totalmente desflecado, así como un dibujo animado estaba la cara. El equipo maicilofacial elaboró prótesis especiales con un equipo traído del Brasil. Totalmente en 3D. Se hizo acá. Y después vino la reconstrucción de partes blandas. Entonces el resultado, puedes pasar al final. El resultado, saque eso. Y el otro, el último de costado. Ustedes ven que totalmente está reconstruido. Esa cirugía en sí, yo no soy plástico. Así es que espero que vos le digas cuánto sale. En el privado. Eso se hizo totalmente acá y sin ningún costo. Lo cual destacamos nuestro servicio como hospital público al servicio de la gente. Sin mirar su bolsillo, sin mirar su raza, ni su color. Eso lo quería decir. Puedes continuar, profesor. Bueno. Vamos a seguir escuchando nuevamente al doctor Sibra, el médico cirujano. El mensaje que queremos dejar o que quiere dejar el hospital de trauma es que por un minuto de diversión toda una vida desgraciada. Usted, papá, mamá, tío, heredia, quien sea, al comprar un artefacto pirotécnico, elige el mal para sus hijos. Y categóricamente somos nosotros. No existen juegos pirotécnicos inofensivos. Daipori. No existe. Estamos jugando con pólvora. Esa misma pólvora que se utiliza en la guerra. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. A ver, vamos a ver si podemos acercarnos nuevamente al doctor. Escuchemos lo que está mencionando. ¿Se ve? Sí. Replicamos, a ver. Ahí está, parte entonces de lo que están exponiendo. Vamos a ver si seguimos escuchando lo que menciona Alejandro Bustot, también de prevención contra incendios. Doctor Marín, el día de ayer también nos sumamos a un trabajo que tiene más de 30 años. El poder científicamente... El poder demostrar el poder destructivo que tienen estos artefactos, no solo en la capacidad de provocar un incendio, también es la capacidad de provocar un trauma acústico severo, permanente y que no solamente... Números que realmente duelen y lo que sorprende es que todos los años reiteramos exactamente lo mismo, de lo perjudicial que puede llegar a ser ese minuto, ese segundo de diversión, de alegría, de adrenalina para tu hijo. Porque si un adulto lo hace, como decía el señor, el doctor que puso en la boca el cebollón, bueno, y vaya y pase, ya es un adulto, entiende las consecuencias. Pero que vos mismo le estés entregando a tu hijo algo que le hace daño es lo que realmente preocupa y mucho. Siete casos previos a la Navidad y esperamos que no tengamos ningún otro posterior a la Navidad. Vamos a...